El treinta de septiembre presentamos el proyecto del Presupuesto General de la Nación dos mil veintiuno, donde incluimos grandes beneficios para sacar adelante a nuestro país. Nuestro gobierno presionó muchas veces para que el presupuesto fuera aprobado. Pasó todo octubre, pasó todo noviembre y pasó casi todo diciembre sin aprobación. Los diputados planeaban irse de vacaciones sin aprobar el presupuesto, pero tuvieron que ceder a la presión de la gente y a la de tantos beneficiarios con el presupuesto con más inversión social de la historia. El próximo año invertiremos más del cuarenta y tres por ciento del presupuesto en salud, educación y seguridad. Son más de mil millones de dólares para salud, que es un aumento del treinta y siete por ciento en relación al año pasado y una inversión de mil trescientos millones para educación. Algunos de los beneficios con este presupuesto son sesenta millones para el Hospital El Salvador y la construcción del nuevo Hospital Rosales y del nuevo Hospital de la Zona Norte. Más de setenta y cinco millones para primera infancia, para desarrollar el potencial de la niñez salvadoreña. El cien por ciento del escalafón a los trabajadores del sector salud, con pago de vacaciones y nocturnidad, por primera vez al personal de la red de hospitales. La contratación de miles de plazas fijas para personal de salud que durante la pandemia trabajó temporalmente y remuneración digna para más de mil médicos en año social e internos. 1.3 millones de computadoras para todos los niños y jóvenes de nuestro país que estudian en todas las escuelas y bachilleratos del sistema nacional. 162 millones para honrar la deuda histórica con nuestros veteranos de guerra y excombatientes del conflicto armado. La pensión mínima de 207 subirá a 304.17 dólares. Garantizamos el escalafón de todo el personal del sistema educativo y el aumento de 100 dólares adicionales para 50 mil docentes. La Universidad de El Salvador recibirá decenas de millones de dólares más que en el 2020. Haremos un segundo aumento salarial de 100 dólares mensuales para 26 mil policías, tanto operativos como administrativos y para toda la Fuerza Armada. Seguiremos dando los bonos mensuales y trimestrales que ya reciben los militares y policías, incluyendo los 200 dólares para alimentación mensual, para los que están desplegados en el Plan Control Territorial. Y también daremos el escalafón completo al personal de la Policía Nacional Civil. Invertiremos en vivienda, en atención a nuestra diáspora, en medio ambiente, en proyectos en nuestras comunidades y en grandes proyectos que transformarán nuestro país. Pero los diputados trataron de hacerle una jugada al pueblo. Trataron de amarrar al presidente, aprobando todos estos beneficios incluidos por el gobierno, a cambio de un saqueo de las finanzas públicas sin precedentes. Aprobaron nuestro presupuesto, pero redujeron 264 millones de dólares en inversión pública. También quitaron otros beneficios para la población, eliminando decenas de millones de dólares para la compra de equipo y armamento para la policía y el ejército. La compra de patrullas para la policía, herramientas vitales para el Plan Control Territorial. La remodelación de la ANSP quitaron decenas de millones para obras públicas, que estaban destinados para hacer obras de mitigación, reparar cárcavas, pavimentar carreteras, construir puentes y viviendas y suministrar agua potable, entre otros proyectos. Los diputados le dieron a los alcaldes toda esa inversión pública que recortaron, asignándoles 366 millones de dólares adicionales a lo que reciben cada año. Pero ellos sabían que hacer esas modificaciones, romper techos presupuestarios y cambiar los destinos de los fondos para dirigirlos a sus ONGs y a sus alcaldías lo volvía inconstitucional. Así que para blindar su versión del presupuesto, no aprobaron un decreto, como siempre se había hecho, sino 11 decretos separados. Pero el presidente Bukele y su equipo pensaron en una jugada maestra. El presidente sancionará algunos de los decretos y vetará otros. De esa manera se mantienen los beneficios logrados. Pero no se permite que los diputados se salgan con la suya y saquen nuestro país. Los diputados, en su carrera por aprobar todo en la madrugada del 24 de diciembre, ni siquiera se dieron cuenta de que nos aprobaron los fondos para Fomilenio II y con mayoría calificada. Este es el presupuesto con la deuda más baja en décadas, porque trasladamos los fondos que la Asamblea no aprobó para la pandemia. Así reducimos la necesidad de financiamiento para el próximo año, de 1.342 millones de dólares a 130 millones. Y para conservar los beneficios removidos del presupuesto original que presentamos, incluiremos todo lo que los diputados quitaron cuando la nueva Asamblea Legislativa inicie en mayo. Con la nueva Asamblea también arreglaremos el endeudamiento que hay para garantizar el aumento de la pensión mínima y de las demás pensiones, con una reforma del sistema previsional que favorezca verdaderamente a los trabajadores. El próximo año retomaremos el rumbo después de la pandemia, para seguir construyendo el país que merecemos, paso a paso, con el presupuesto 2021. Gobierno de El Salvador.